¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, continuamos con Days Gone. Estamos en el pueblo que estábamos limpiando aquí antes, un poquito de los infestados, que estaba lleno. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir en la historia de... ¿Por acá? Vamos a seguir la historia de esta trama, que se llama Haciendo Contacto. Rastrea a O'Brien o los agentes del Niro. Los agentes del Niro que estaban por acá, creo que se había visto un helicóptero, algo así, la última vez. Tenemos que pasar por el túnel, que el túnel está lleno. Y además vamos a ver si Sara sigue viva, ¿no? Que lo que pasa con Sara es que, al parecer, Diko no sabe si sigue viva. O sea, tiene la esperanza, ¿no? La esposa. ¡Auch! ¡Ay, no! ¡Suscrackers! No está muy lejos. Y también, a ver, los campamentos ya tengo confianza nivel 2 en Hotspring. Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! O'Brien, ¿cuánto tiempo más estaremos aquí? Apenas comenzamos, así que tranquilízate, ¿ok? Ahora voy a trabajar. O'Brien, aquí debería ser. O'Brien, a ver. Infíltrate en la zona de aterrizaje. Aquí van a aterrizar. ¿Pero no puedo acercarme? No puedo acercarme. Están recogiendo muestras. Oiga, sergente, quisiera hacer una parada no programada en nuestro regreso. Hay un par de trampas de muestra que quiero analizar. Doc, ¿cuánto falta para que acabe con eso? No soy un hombre, lo he dicho cientos de veces. Lo siento. Teniente Brian, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? Que sea necesario, que sea necesario. Creí ver algo cuando nos estábamos acercando. Iré a echar un vistazo. ¿En serio? Probablemente no es nada. Tal vez es carroña reciente. Muy bien, Doc. Teniente, no se convierte en carroña. Solo los animales se pueden convertir en carroña, cabo. No los humanos. Ustedes revisaron el perímetro. Sí, está despejado. Cuidado. Puedo usar eso. Teniente Brian, nota de campo 2-0-0-6. Al acercarme al sitio de aterrizaje, observé a una gran plaga de insectos. Probablemente Tabanus atratus o Diptera. En un lago lejano a nuestro objetivo designado. Desde la distancia no podía distinguir qué era lo que atraía a los insectos. Pero por el tamaño de la plaga, todo indica que es carroña fresca. Debería estar justo por aquí. Diablos, ¿dónde está? Ah, aquí está. Carroña, pero la carroña es... La especulación sobre Tabanus atratus está confirmada. Muchos Tabanus. Serio me alegra tener puesto el traje. La carroña está casi intacta y parece ser un hodo coileo, semionis o ciervo mulo. Como si alguien pudiera colaborarlo. Una extracción de la masa muscular más grande señala una infección de la cadena hooligan HB. Pero este parece el que sabe qué pasó con Sara. A ver. Bueno, míralo de esta manera, hijo de puta miserable. Al menos los frickers no te hicieron pedazos. Si hubieras vivido dos semanas más, te hubieras convertido en uno de ellos. ¿Qué quieres atrás? Solo quiero hablar. El protocolo Nero 2-7 dice claramente que en operaciones de zonas de cuarentena, que si encuentro algún civil, eh, su... ¡CIVILES! Te queda prohibido establecer contacto. ¿Pero sí? Esto se ve para mí como... Hacer contacto. Sí. Sí lo hizo. ¿Estás vivo? Sí. Soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, Ryan? ¿Qué? No, no entiendo. Ok. Tú estabas ahí. Esa noche. En Fairway. En la noche. En el campamento. Nero 2-7 dice que yo... Todos estaban muertos. Los habían matado. Les arrancaron cada maldita parte. Ok, escucha. Vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas. Tendremos una charla, me darás la información que necesito y volverás a trabajar con tu mierda de frickers o con lo que sea que estés haciendo aquí. Por las malas. Voy a abrir ese traje espacial y veremos lo que tus amigos dirán cuando respires este aire contaminado. ¿Qué ves elegido, Ryan? ¿Sí? Ok. ¿Ok? ¿Recuerdas el tejado de la antigua cervecería? Dejé en tu helicóptero una mujer herida. ¿Sí? Recuerdo una herida de arma blanca. Ella estaba malherida. Fui al campamento de refugiados al que dijiste que la llevarían. Todos estaban muertos. Perguntaré de nuevo. ¿Cómo sobreviviste? No estuvimos ahí. Nos desviaron al sur a otro campamento. Como mencionaste, el campamento en Belknap estaba rebasado y nos llevaron al sur, a uno cerca de Silver Lake. Hubo sobrevivientes. ¿Te refieres ahora? No lo sé, yo me transfirí a una investigación. Ella sobrevive. Espera, espera, espera. Yo puedo averiguar, puedo revisar. Tú tienes una de nuestras radios. Si es como tú, no te prometo nada, pero revisaré. Ajá, yo voy a ir contigo. Camina. No puedes, por favor, no tienes que... Oye, no los conoces. ¿Te van a disparar? No, sí disparo primero. Ok, mira, si me vas a matar, hazlo, ¿ok? Hice mi trabajo. Esa mujer tu esposa. Le di oxígeno, le puso una intravenosa. Levantó de con vida. Me metí en muchos problemas, por eso tenía septicemia. No iba a sobrevivir. La llevé a la unidad médica. ¡Salve su puta vida! O'Brien, repórtase. Tengo que irme, por favor. Sal de aquí, ¿ok? No los conoces. No sabes lo que son capaces. Si no escucho de ti, no me importa el tiempo que me tome. Te voy a encontrar y voy a hacerte algo peor que arrancar una antena. Siento mucho lo de tu esposa. Pero no eres el único que perdió a alguien esa noche. Pero ¿cómo vas a ver a qué radio hablar el güey? Está muy buena, güey. Está buenísima. O sea que sí está viva la esposa o hay posibilidades de que esté viva. Ok. Ya no sé por qué para... Bueno, quien vio la parte anterior, la dábamos por muerta. O'Brien, O'Brien está vivo. Como demonios está vivo, los desviaron al sur. Dijo que le administró oxígeno, le puso una intravenosa, la mantuvo con vida. Ella estaba séptica y no sobreviviría. Pero la llevó a una unidad médica. Le salvó la vida. Él dijo... Él dijo que le salvó la vida. ¿Ella puede...? ¿Ella...? No, 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 no. ¡No, no! Hasta tumba tiene ya uno. Pero O'Brien está vivo. Si él lo está, entonces tal vez... Acampamento ese, no, gracias. Voy a la moto. Dick, ¿estás ahí? Busman, hace unos días te pregunté si recordabas al idiota de Nero, O'Brien. Sí, Dick. Todo es, no sé, algo confuso. Sí, sí, bien. Descansa un poco, Busman. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Pronto, Buser. Muy pronto. Mira, en cuanto tu brazo sane, nos largaremos de aquí. Sí, Dick. Bien. A ver, en tramas tenemos a... Fue mi culpa. El campamento refugiado se invade Nero y visita la lápida de Sara. Bueno, esta es la parte de la tumba que tenemos de Sara, pero nunca encontramos el cuerpo, entonces, pues no se sabe. Tenemos comida, dice. Vamos a ir a... Encuentra carne para Bowser. Buzer. Necesita comida. ¿Está aquí? ¿Estás ahí, O'Brien? Ah, estamos hablando con él. ¿Entiendes? Nos dejen vista el Brian. Vamos, O'Brien. Respóndeme. Vamos a seguir buscando comida. Dick, ¿estás ahí? ¿Encontraste el helicóptero? ¿Era el mismo hombre al que vimos en el techo que ya anoche? Ah, sí. Sí, sí, era él. Él nos recordaba. ¿Y Sara? ¿Qué pasó? No sé. Se desviaron a Cersu. Él la recordaba, pero no sabe qué le pasó. ¿Crees que... gracias a ti? ¿Qué? No. Oye, no. Mira, no soy estúpido. Solo quiero saber lo que le pasó. ¿Qué pasó? No necesito encontrar la paz. Te amo, Sucer. Yo tengo que irme. Dí con fuera. ¡Bien! Tenemos 50% de tanque de gasolina. Vamos a recargar. Porque luego me quedo tirado. Si veo gasolina... No quiero tener que empujar la moto. Es aquí. Voy a dejarla aquí. Tengo que bajar a pie. Es que tienen que ser animales específicos. O sea, no es cualquier animal. Tengo que seguir la ruta de estos. ¿Qué freakers? ¿Qué te parece eso? Yo creí que iba a ser La típica misión de De equilibra Porque creo que en el ¿Cómo se llamaba? En el Ghost of Tsushima Te hacían equilibrar piedras Hasta en el A ver Este es el bueno Lo tengo Ahora solo tengo que Encontrar el cadáver Te di bien Amigo Te agarre así que Ya, ya, ya Fuerza las de arriba Listo Falta Dos animales Todo se usa Ah, no, uno Corta carne animal Tenemos comida Ah, espera Puede, pero Puede ser de cualquiera Es que me marca varios Ah, mira, aquí hay otro Ok Otro más Se mueve mucho Te muevas Vamos, vamos, vamos Listo Ahora sí Esta comida Esa la llamamos a Busser Carne fresca Regresa con Busser Por la comida Eso debería bastar Vámonos Bien Ahora solo debo Volver con Busser Hay que ¿Quiere comer? Creo No sé Yo creí que la comida Era para los campamentos Y hay que encontrar gasolina Porque no traigo nada Ya, ya, ya Vamos a cenar Bambi Ciervo El venado Lo que he comido es chivo Pero ciervo No sé Cómo sea esa carne Qué tan diferente Se coma O qué sabor tenga Creo que el ciervo Se come Aquí por lo menos En En Latinoamérica Creo que No es tan normal ¿Verdad? Es raro Eso es más de Estados Unidos Creo O sea, ciervos Y eso Un poco raro ¿No? Aquí son vacas Vacas Chivo Y más cosas Pero en ciervas Sí como que Es muy raro De ver Uy, cuatro Bien Vámonos Traigo 50% De gasofa Si me quedo tirado Pues Sí, llegamos Está en un kilómetro No veo nada Mucha niebla Mucha niebla Mucha niebla, güey Espera Aquí parece Aquí parece Que hay un punto Espera En el Pumapa Ah, no está muy lejos Si llegaré Si llego Tengo buen Aparte Le mejoré El tanque Si pasa Si pasa Si pasa Llegamos Llegamos ¿Cómo seguirá del brazo? Buser Oye Busman Traje algo de carne Debería bastarnos Por un tiempo No creo que Oye Dick Gracias viejo Yo En realidad No tengo hambre Lo salaré Más tarde Tenemos poca comida Es mi hermano Mantener a Buser Con vida No me dejan irme No me dejan irme Ah Ella de Es la La de esta De Bueno Puedo ir para allá Puedo hacer el viaje rápido Seleccionar misión No puedo hacer viaje rápido Necesito Necesito agarrar gasofa Ponerlo en la moto Y me va a dejar hacer el viaje No 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 es como que puedas hacer el viaje rápido Cada que quieras No Necesitas llenar el tanque Y si llenas el tanque Pues ya está Pero aquí no tengo gasolina ¿No? Híjole Si no tengo gasolina Debería haber gas Acá está Si hay de sobra Ponemos esto aquí Ah Aquí vamos Llenamos el tanque Reparamos el motor Que se dañe un poco Puedo arreglarla Debe funcionar Listo Al 100 Vamos entonces Hacia acá Ve si me deja Ahora sí Viaje rápido Es que lleva su tiempo Todo esto ¿Se puede dormir? Sí, sí duermes Y todo Y cambia el día Y creo que recuperas energía Pero no puedes No puedes No puedes Como decirlo Viajar así como así Nada más Se cansa muy rápido Todo Ahí está Me queda 29% Lo conozco Déjalo pasar ¿Qué pasa? ¿Qué vendes? A ver ¿Cires combustible? Pues tengo un nivel De confianza 2 Pero Nos vemos No me ofrece Nada más Nos vemos Es aquí, ¿no? Sí No, no es aquí Es acá No es con ella Tengo un punto de habilidad Creo Es la niña Que llevamos Hace nada Pero es que La Toker Creo que es Medio Medio mamila Medio mala ¿Cómo te va, niña? No dejan que me vaya ¿Por qué querrías marcharte? Estás a salvo Tengo que trabajar No me dejan irme Diza recuerda A la hermana No dejará que pase Lo que pase Pues tiene que trabajar Como todos ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es el problema? ¿Eso fue todo? Vámonos Ah, voy a vender Las marcas También Pero las quiero vender ¿Sabes dónde? En el otro Campamento Porque aquí no me conviene A ver, vamos a bajar esto Aquí hay buenas armas En el otro Me mejora la moto ¿No tienes combustible? Sí, dame Aquí tienes Listo, se llenó el tanque Pues vámonos Ah, es verdad Con el nivel de confianza 2 También voy a poder Espérame, espérame, espérame Primero voy a ir a la tienda Quiero comprar arma Como ya me van a ofrecer nuevas Dale A ver ¿Qué tal la vida? Ah, mira, aquí están ¿Ven? Esta vale 2.000 3.000 Esta es cara, eh Pero está muy buena Dice Principal Mala condición Condición promedio Condición promedio Supongo que la condición promedio Es la buena Daño Me gusta, me gusta Sí, claro Se ve muy buena Bueno, esa me la llevo Pues qué raro, ¿no? Porque no O sea, me hicieron venir hasta acá Y no hay nada Algo va a pasar Seguro en cuanto salga aquí Se va a activar algo Estoy segurísimo Vámonos Me van a decir que vengo En un campamento O algo así Van a ver ¿Van a decir que vengo a un campamento? ¿Tienes el radio encendido? Fabrique un par de objetos para ti Por si quieres venir ¿Dónde? Usman Gracias hermano Iré pronto A ver, vamos con él Campamentos Fue mi culpa Fin del mundo Y son estos signos de interrogación También que aparecen Malditos muertos Malditos muertos Espérate, quiero probar la nueva escopeta contra los lobos ¿Dónde están? Ah, Dios Aquí vamos Bueno, no debí gastar Uy, 21 balas Sí tiene munición esto Ay, Dios Vienen más Pero ¿Dónde salen? Oh, Dios No, 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 no No, no, no Suéltame, 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 suéltame Suéltame, suéltame Me agarró mal Me agarró mal Bueno, aquí es donde me quedé cuando compré la... Vamos con Buser otra vez Ya que estamos aquí ¿Dónde estaba Buser? El campamento de Buser estaba... Acá, ¿no? No, este es el de Coupland Pues podría seguir con la trama de la esposa De ver que fue mi culpa Esta ¿Dónde queda? ¿Dick? ¿Tienes el radio encendido? Te acerca Ah, ok Creo que hizo algo Sí, sí Siempre necesito más cosas Gracias, hermano Dejá enfuera Ah, bueno Eh... Sí, aquí faltan los nidos Y también, como digo Vamos a la tumba de la esposa Para que... No sé, a lo mejor nos... Nos dice algo Nos descubrimos algo, ¿no? Creo que volveré después a terminar de llamar esta zona enfestada Dick, gracias a Dios Debes ir tras él Se están escapando ¿Ir tras quién, Toc? Calma Tras Roach Tras Roach, tras Roach Lo conoces Solía viajar con Leon y Álvarez Y confía en él Y... No debiste No, tomó el resto de nuestras medicinas Y se fue al norte Mis chicos lo perdieron En alguna parte Cerca de Mario Forks Muy bien Veré si puedo localizarlo Ok, dice que se perdió alguien Vamos a ver lo de la esposa primero ¿Dónde está? Acá arriba ¿Cómo llego allá? Necesito pasar por otro sitio, pero... Es por aquí, ¿no? Es por este Para mí que la Tucker es mala O sea, que... Porque todo mundo quiere escapar de ese campamento Y del otro no hay tanto problema Como que a la gente no le gusta O a la gente no le gusta trabajar y ganarse el pan O la Tucker es mala y... No sé O sea, trabajar Demasiado Aquí está la tumba de la esposa Hola Hola Soy yo de nuevo Busser dice que ya no debería venir aquí Él sigue preguntándome de qué sirve Y tal vez tiene razón, no lo sé El otro día se lastimó bastante Nos encontramos con unos muertos Que le quemaron el brazo Y se ve bastante mal Me infiltré a uno de esos... ¿Cómo diablos los llaman? Las unidades médicas móviles Y le conseguí vendas estériles Y, ¿sabes? Espero que sea suficiente Pero ya sabes Busser dice que está bien Pero no lo sé No lo creo, se ve bastante mal La cosa es que... Eso fue mi culpa Arriesgué su vida por... Una pieza de moto Una maldita pieza de moto No es que importara Después de todo el hijo de puta de Copland la desarmó Me llevó un año entero ensamblar esa moto Te hubiera gustado No es tan buena como en la que te enseñé a montar Pero me ayudó ¿Recuerdas ese tanque que pintaste para mí? Bueno, eso era lo único que quedaba de esa moto vieja Y ahora también se fue En cuanto la recupere Me refiero a mi moto Y, curé a Busser, nos iremos al norte Un comienzo nuevo Ya sabes, hay muchos recuerdos aquí Demasiados Como sea Supongo que solo digo que tal vez No... No pueda verte de nuevo ¿Sabes? Bueno El pobre Deacon Está bien, sabe Dice, busca a Rose El destro... Ah, sí, es verdad La... La de esta nos mandó a buscar a Rose Que se había robado medicinas Casa de recompensas Aquí está Esta es misión de historia Vamos a agarrar el tanque Vamos a ver Me he encontrado las zonas médicas también Porque en ellas puedo mejorarme la condición Me ha aumentado la vida Que tengo bastante vida Pero no me he podido Espera ¿Por aquí puedo subir? ¿Se puede? Bien Bueno, hay que cazar a un tipo que se robó cosas Que se robó medicinas del capamento de Copeland Listo Bueno Vamos a cazarlo Que nos van a pagar rico con ello Y nos dan buenas armas Ok, hay que reparar la moto Ok, hay que reparar la moto Ok, hay que reparar la moto No se ve tan mal Vamos 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 Apuesto a que todos pensaron que me olvidé de ustedes ¿No? ¿Verdad? En algún momento Todo me voy a ir Y es como ese campa Está como molesto Siempre Oh, Dios Luego vuelvo por ellos Hay que buscar rastros Ah, por si las dudas Voy a dejar la moto lista Para escapar Ah, veamos Ah, bien Aquí está esto ¿Comida? Bien, veamos ¿Qué está pasando aquí? Ahora me perteneces Toker Toker Lo vi Y parecía que estaba esperando a algo Ah, vamos Dick, no dejes que se está ¿Dónde vas? No quiero con vida ¿Dónde estoy aquí, hijo de puta? De acuerdo ¿Qué está pasando aquí? Precision de moto Mientras estés sobre una moto La precisión de las armas Determinará la combinación De la distancia De tu objetivo Y tus acciones El tamaño del retículo Dejámoslo por las balas Tengo que dispararle a la moto Dispararle a la moto Dick Lodge Baja la velocidad Solo quiero hablar Precision de aire para cambiar El pedo cuando estés en la moto Ah, sí ¿Eso te envió Toker? ¿Hablar? Pues sí, maldita sea Si quisiera matarte Ya estarías muerto Eso es pura mierda Sé lo que le hiciste a Leon Y a Álvarez Tengo que dispararle a la moto Dispararle a la moto Dick Oye, Rouch ¿Cómo te va, amigo? ¿Ves? Te dije que no te iban a matar Dick No Yo Yo no hice nada No, eso no es lo que dice Toker Supongo que cuando Leon y Álvarez Se marcharon con las medicinas del campamento Olvidaron incluirte ¿Es eso? Dick No No, no, no Dime qué es lo que piensas, amigo Yo quiero entender ¿Tú tomaste lo que quedaba Mientras la anciana no veía? Dick No tengo nada No tengo nada, ¿sí? Revísame No, no lo haré Ese no es mi trabajo Le dejaré eso a Alkai Bueno Oye Tok, lo atrapé Anota estas coordenadas Y es que Alkai envía algunos hombres Voy lo que le hiciste a Leon ¿Está bien, Dick? ¿Está vivo? Por favor Tenía mis medicinas Puedo arreglarla Eso debe ser suficiente Dick No, por favor Viajamos juntos ¿Recuerdas? Tú y yo Éramos amigos Mejor que Alkai Se deprisa Saint John fuera Por favor Oye, Buzma ¿Estás ahí? No quiero morir No me dejes aquí Una pregunta rara ¿Sabes dónde podemos encontrar? ¡Sátame! ¡Púdrete! ¡Vete al diablo! La chica que acabo de traer Solo intentó animarla un poco Ella dijo Revisen la tienda de regalos de Craternett No sé Tal vez en Mario Forks Sí Qué hora Gracias Una geoda ¿Es una piedra? Oh, no No, mi moto No, no, no Rápido Antes de que lleguen Antes de que lleguen ¡Sapártate de mi camino! Aparte de la madre Pero bueno Tenemos que encontrar Una geoda O algo así Para la La chica que encontramos Hace No Casi Que encontramos Hace nada No tengo casi gasolina Voy a buscar gas Aquí A ver Bien El fin No hay gas Sofa, gente Me queda muy poquita Espero no quedarme tirado Está 200 metros ya, así que está cerca Sí llego Una tienda donde no es el poder de una por aquí ¡Vamos! 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 ¡A mí soy un montón! ¡Vamos! 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 recompensas ay dios mío bien de qué hablas en el centro de visitantes elicóptero y aquí hay gasofa bien eso es lo que ocupamos primero voy a revisar bien dónde dónde está la destalajeada pero ya con esto puedo regresar me quedaba 10% de gasofa bien a ver entonces tiene que haber una manera de entrar si esto traje algo ah bueno hay que llevárselo a ella ahora bien vamos bueno vamos a llevarle la la medicina bueno la la piedra esta como un regalo algo malo va a pasar con tocker algo malo va a pasar definitivo es que lo estoy viendo venir a kilómetros de distancia se va a pelear de con con tocker o algo así un poco malo va a pasar We are here. We are here. What? ¿Otro de esos? ¡Me cierran! ¡Me dieron! Con esto bastará. Tengo pocas municiones. ¡Ellos son libres! ¡No te preocupes! Bien. ¿Qué traían? A ver. Utilizador, inventario lleno. ¡Vamos! Reparo la moto. Veamos qué puedo hacer. Listo. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. He estado bastante ocupado. ¿Qué puedo, Crescentes? A ver qué pasa con la chica. Vamos a darle el regalito. Sí, yo creo que viene algo importante aquí. Esto... Definitivamente algo va a pasar. ¿Quién duerme? Lisa, yo... Ya vete. Te traje algo. Es hermoso. ¿Me llevarías contigo? ¿De vuelta a Marion Forks? Mira, yo no puedo porque no es seguro. Tengo que ir a la cama. En el que no. Tengo de trabajar desde muy temprano. No puedo sentir nada. No puedo sentir nada. No puedo sentir nada. ¿Puntos de abilidad? A, tenemos puntos de abilidad. Espera. ¿Quién se queja aquí? ¿Y estos? ¿Como que están cansados de tanto trabajar? ¿Dramas? ¿Qué tenemos? A ver, tenemos... ¡Ah, mira! He cortado hierbas antes Esta es buena ¿Puedo ir para allá? Creo que hay chance de ir para revisar aquel sitio A la moto Como tengo la de esta llena, puedo ir como si nada A este sitio A ver, con buzzer Puedo ser... Es acá, es en la zona del... No tengo viaje rápido aquí Podría hacer viaje rápido acá Y de acá me movería hacia allá Porque sí, desde acá ahí me van a encontrar Pero desde aquí sí lo encontraría Pero a ver, ya llevamos un rato Yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy, gente Hemos hecho algunas misiones principales Ha estado bien Y la que sigue es eso otra vez de Sara A ver si podemos saber o encontrar algo Yo creo que vamos a hablar con Brian O Brian ese Y nos va a dar más información de ella Porque ahorita está súper lejos Está a dos kilómetros ahí Pero bueno, hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like, suscribirte Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!